Música 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 A ganar 2 de 3 caídas Y sin límite de tiempo Música Música Por el bando técnico Música Y Música 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 Y complementa la tercera Música 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 por el bando rudo de la dinastía Hernández Zebra Junior y él viene acompañado por los rudos hasta los huesos de la dinastía Hermanos Muerte Hermano Muerte 2 y Hermano Muerte 3 como referí el Coralillo Zebra 3 como referí Zebra 3 ¡Vamos! 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 Comenzamos nuestra primera caída. 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 los técnicos y 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 Comenzamos la segunda, segunda caída. 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 ¡Ganadores de esta segunda caída! ¡El Bando de los Ríos! ¡Ganadores de esta segunda caída! 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 ¡El Bando de los Ríos! ¡Ganadores de esta segunda caída! ¡Ganadores de esta segunda caída! ¡Ganadores de esta segunda caída! Comenzamos la tercera, tercera caída. 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 Comenzamos la tercera caída. Comenzamos la tercera, 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 tercera caída. ¡Un peren! ¡Un peren! ¡Un peren! ¡Un peren! ¡Otra! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero por favor que demos un fuerte aplauso al promotor y al organizador de este evento porque gracias a esa persona hoy nos pudimos divertir todos nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 lo que te alcanza, hijo de tu puta madre. La picha de la grifana, hay fritigrita y marita y nada. ¡Humerán! 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 ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a nosotros! A esa bonita gente, ¿qué te parece? Sí Acepto la máscara contra máscara. ¿Quiere máscara contra máscara? Vamos a filmarles una vez, no está el pinche promotor. Y que la próxima va a ser aceptado. ¡Oberán! 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 ¡Sí, que es a tu padre, Boberán! ¡Bienca chique! ¡No! ¡Vanta a ver! ¡Cermal! 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 ¡Nosardino! No sé. Pártame el micrófono. Está bien, mi amor. Te acabo de decir lo más fuerte que me voy a soltar. Ya estás bolita, me cae de mal. Gracias. Gracias. Gracias, bonita gente. Bonito público, gracias por ese agradecimiento. Se los agradecemos de corazón. ¡Es que viva la lucha libre! ¡Ya vamos a la acción! ¡Si nos pueden promover, aquí estaremos! Y si no los luchadores te vengan, ¡hay que apoyarlos también! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en gloria! ¡Nos vemos en gloria! ¡Nos vemos en gloria! ¡Nos vemos en gloria!